Hoy es lunes 11 de abril y estamos en la planta catalítica. Hace dos meses no había nada en este sitio. Hoy ya están montados todos los módulos, está montado el reactor regenerador que es de los más grandes del mundo y hay muchísimo avance que se tuvo en estos dos meses que vamos a mostrarles en el video. En estas últimas semanas se ha llevado a cabo el arribo de diversas embarcaciones en el puerto de Dos Bocas, las cuales transportaron equipos críticos, módulos y accesorios para la refinería Olmeca. El material llega gracias a la estrategia de procura temprana. Se han llevado a cabo la descarga y traslado de equipos al área de proceso, donde se montaron equipos de grandes dimensiones y alto tonelaje a través de maniobras especializadas, como lo fueron las torres atmosféricas de la planta combinada, el reactor y el regenerador de la planta catalítica y la instalación de los seis tambores de coque en sus estructuras de acero. En las plantas reformadora y catalítica se ha concluido el montaje de la totalidad de sus módulos y en la planta de tratamiento de aguas amargas se han instalado las torres agotadoras. También, el pasado 13 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una visita de supervisión en la obra. En el área de almacenamiento se han rotulado y pintado los tanques verticales y esféricos y hay un avance significativo en la construcción de las mochetas para tubería. Se continúa la construcción de las áreas de efluentes y cogeneración y el equipamiento de las diversas subestaciones que distribuirán la energía eléctrica en la refinería Olmeca. En el cuarto de control central se trabaja en la colocación de cristalería en su interior y colocación de soportes para falso plafón en el área de video wall. En los servicios de integración continúa el tendido de tubería en los tramos del gasoducto y se avanza en la construcción de la plataforma de soporte de la obra de toma del acueducto. Se reviste las cuatro torres de enfriamiento y se trabaja en el habilitado de tubería. Continúa el traslado de plantas de ornato desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería.